Ramón Guilamo Alfonso, también está acá Franklin Mayreni Castillo, la doctora Yasmina, un grupo de dirigentes Rudy Pérez, Julio Ávila, Isael Rodríguez, el regidor Leo Piche, pero que sean ellos el motivo de esta encendida de la pandemia. Hermano, estamos convocando a los miembros del PLD y a la población porque estamos protestando contra el atropello y el abuso que tienen con nuestros compañeros y el candidato del PLD, Gonzalo Castillo. No se están respetando el debido proceso y eso va en contra de lo que es el respeto a la democracia. Con esto se está generando una guerra de persecución y no es verdad que nosotros vamos a seguir ese juego que tiene el Ministerio Público dirigido por Luis Abinader. Le decimos no al atropello y es por eso que nosotros estamos protestando aquí para que se respete el debido proceso y que se sepa bien, óyeme bien, que se sepa bien, que hoy nos están maltratando a los dirigentes del PLD y en el 2024 que sepan bien que el que a hierro mata, a hierro muere. Y eso es lo que está abriendo el abanico, que en el 2024 también haya una persecución en contra de los dirigentes del PRM. Bueno, muchas gracias, Manuel Guerrero, también se ha citado en esta noche. Saludos, bienvenidos. Saludos, saludos. Estamos aquí en pie de lucha porque el Partido de la Liberación Dominicana tiene la dignidad alta, tiene la moral alta. El Partido de la Liberación Dominicana es un partido honesto, serio, transparente y con la mayor obra de gobierno de toda la historia de la República Dominicana. Y nadie nos va a bajar esa moral. Y en el 2024 vamos a ganar con el compañero Abel Martínez porque los peledistas somos la esperanza del pueblo dominicano. Otro de los que está acá en protesta es el miembro del Comité Central, Ramón Guilamo Alfonso. Licenciado, saludos. La protesta. Bueno, esto es algo que está haciendo el Partido de la Liberación Dominicana a nivel nacional. En el día de hoy, los compañeros y compañeras de Higüey, estamos aquí en este incendio de vela. Es una de las acciones que estamos emprendiendo para demostrarle a este gobierno que quiere atropellar al Partido de la Liberación Dominicana con apresamiento arbitrario, improcedente, que lo que quieren es atemorizar al Partido de la Liberación Dominicana. Y el PLD, bajo ningún concepto, se lo va a permitir. Si ellos los números no le dan y quieren poner al Partido de la Liberación Dominicana en situación difícil, no lo van a lograr. Todo lo contrario, esto unifica al Partido de la Liberación Dominicana y esta es una de las tantas acciones que vamos a emprender durante todos estos días. Franklin Mayreni Castillo también está en esta protesta. Saludos, bienvenido. Buenas noches. Bueno, ¿cómo te va? Si estamos aquí como una muestra de indignación como Partido de la Liberación Dominicana ante los atropellos y abusos de poder que está cometiendo el gobierno de Luis Abinader a los compañeros del Partido de la Liberación Dominicana. Fundamentalmente a nuestro ex candidato a la presidencia de la República, el compañero Gonzalo Castillo, que no había sido investigado ante este caso. Lo fueron a investigarlo e inmediatamente lo cogieron preso. Esto es una muestra de desesperación que tiene Luis Abinader que los números para su reelección no le dan. Y ha tomado al Ministerio Público como brazo de fuerza para querer imponer su reelección en contra de los dirigentes y miembros del Partido de la Liberación Dominicana. La intención de Luis Abinader y su gobierno, el PRM, es sacar de las calles a los peleadistas que desde hace unos 15 días estamos haciendo esfuerzos concentrados. ¡A bien! ¡A mil! ¡Esto puede quedar!